tal vez muchos de nosotros hemos visto este meme y tiene toda la razón todo está muy bien creemos que sabemos todo hasta que nos preguntan por la conjugación del verbo roer en primera persona modo indicativo yo rosgo roigo rollo cuál será empecemos por los significados del verbo roer dicho de un animal cortar menuda y superficialmente con los dientes u otros órganos bucales análogos el alimento como por ejemplo el ratón roe dicho de las abejas comerse la realera o maestril después de haberlo cerrado pero que es realera y que es maestril vamos a ver la realera es la celda de la colmena de la abeja como su habitación y maestril celdilla del panal de miel dentro de la cual se transforma la larva de la abeja reina por ejemplo las abejas roen el panal esos dos significados anteriores tienen que ver con animales o con abejas cierto ahora vamos a ver en el caso nuestro de los seres humanos cuál sería el significado del verbo roer quitar poco a poco con los dientes a un hueso la carne que se le quedó pegada como cuando estamos así comiéndonos un huesito de pollo y empezamos a quitar la carne a eso se le conoce como roer no se lo voy a conjugar todavía pero a eso se le conoce como roer esto quiere decir que nosotros si roemos gastar o quitar superficialmente poco a poco y por partes menudas que es muy parecido a lo que acabo de explicar solo que puede ser un proceso físico o eventual o de algún procedimiento que se esté haciendo como roerse la tela ahora sí empecemos con la conjugación del verbo roer recordemos que los seres humanos si podemos roer entonces tenemos el modo infinitivo el verbo roer infinitivo quiere decir que terminan ar, er, oir cuando hablamos del gerundio son verbos que terminan en ando o endo cómo hacemos nosotros para saber en el caso del verbo roer cuál es su gerundio vamos a tomar en este caso como modelo de conjugación el verbo oír resulta que el verbo oír en gerundio es oyendo él está oyendo música para el verbo roer vamos a escribir o a usar royendo esto como modelo de conjugación entonces tomamos como modelo el verbo oír oyendo y en el caso del verbo roer, royendo ahora con el participio recordemos que el participio es la conjugación de un verbo acompañado de un verbo auxiliar por ejemplo he dormido bastante he es el verbo auxiliar dormido es el participio cómo quedaría con el verbo roer el participio también vamos a tomar como modelo de conjugación oír ¿cuál es el participio? oído he oído por ahí algo he oído o hemos oído ¿cómo quedaría con el verbo roer? roído el ratón ha roído el hueso sigo con el ratón porque todavía no me voy con la primera persona entonces en el caso tanto del gerundio como del participio vamos a tomar como modelo de conjugación a este señor verbo y así se nos facilita un poco saber cómo se conjuga este verbo ocurre algo muy curioso y es que el verbo más cercano como modelo de conjugación para el verbo roer es oír ¿cierto? pero en presente del verbo oír para la primera persona solamente es yo oigo yo oigo podemos tomarlo como modelo de conjugación sí pero resulta que con el verbo roer para la primera persona modo indicativo tiempo presente normalito podemos tomar este es decir yo roigo también yo roo y también yo rollo todas estas tres formas están bien pero en el caso del verbo oír solamente yo oigo el resto de conjugación del presente queda así entonces tenemos yo robo rollo o roigo tú roes vos del voceo de vos oís roes usted él o ella roe nosotros o nosotras roemos vosotros o vosotras roéis ustedes ellos o ellas roen y así completamos la conjugación del presente del modo indicativo el verbo roer el pretérito perfecto o pasado del verbo roer lo vamos a conjugar como el verbo oír y esto es espectacular porque tenemos como base el verbo oír y se nos va a facilitar el verbo roer en el pasado yo oí yo roí tú roíste en el caso del voceo como decimos vos oís entonces vos roís en ocasiones también se podría usar vos roíste como vos oíste usted él o ella rollo como el verbo oír o yo aquí queda rollo nosotros o nosotras roímos vosotros o vosotras roísteis ustedes ellos o ellas royeron así como decimos oyeron del verbo oír aquí queda royeron ahora vamos con el futuro del verbo roer y aquí no aplica el modelo de conjugación del verbo oír aquí cambia su totalidad y se mantiene todo el verbo roer todo el tiempo empecemos en el futuro yo roeré fíjese que todo el verbo se mantiene roer y tiene la e al final con la tilde yo roeré tú roerás en el caso del voceo vos roerás usted él o ella roerá nosotros o nosotras roeremos vosotros o vosotras roeréis ustedes ellos o ellas roerán en el caso del copretérito vamos a tomar como modelo de conjugación nuevamente al verbo oír así como decimos yo oía decimos yo roía tú roías en el caso del voceo vos roías usted él o ella roía nosotros o nosotras roíamos vosotros o vosotras roías ustedes ellos o ellas roían y ahora vamos con el post pretérito que es ese tiempo de conjugación que me representa un poco la condición de algo por ejemplo yo caminaría todos los días si no me diera pereza ese caminaría es la probabilidad la posibilidad de pronto lo hago en el caso del verbo roer es el mismo verbo como un verbo regular simplemente le agregamos al final ia y el resto de letras para su conjugación en el caso de roer yo roería tú roerías para el voceo vos roerías usted él o ella roería nosotros o nosotras roeríamos vosotros o vosotras roeríais ustedes ellos o ellas roerían por ejemplo el ratón roería el hueso si tuviera dientes hay algo muy particular del modo subjuntivo recordemos que el modo subjuntivo es como la probabilidad de que algo suceda yo le enseño a mis estudiantes que es como si pusiéramos esto ojalá que o simplemente ojalá si yo digo verbo oír ojalá que yo oiga y esto corresponde al modo subjuntivo pero resulta que el verbo roer así como lo vimos en el presente en primera persona que tiene varias conjugaciones acá también ¿cómo quedaría el verbo roer en modo subjuntivo? voy a ponerle solamente la palabra que antes para que no lo confundamos con el presente entonces tenemos aquí que que yo roa roiga o roya cualquiera de los tres ojalá que tú roas roigas o rollas usted él o ella que roa que roiga o que roya por ejemplo ojalá que él roiga el hueso con sus propios dientes que nosotros o que nosotras roamos roigamos o rollamos que vosotros o vosotras roáis roigáis o rolláis que ustedes ellos o ellas roan roigan o rollan vamos ahora con el imperativo del verbo roer recordemos que el imperativo es como la orden o el mandato de que la acción se haga por eso en primera persona no se conjuga el modo imperativo porque no me voy a dar orden a mí mismo ¿cierto? ¿cómo quedaría con el verbo roer? en el caso de tú roe oye tú roe ese hueso en el caso de vos que es el voceo oís roe el hueso roe con tilde en la e en el caso de usted si fuese el verbo oír oiga ¿cierto? oiga esta canción para el verbo roer para usted quedaría así como se dice oiga roiga pero también roa este hueso pero también roya este hueso vosotros o vosotras roed por favor roed este hueso en el caso de ustedes el imperativo la orden roan roigan o royan efectivamente es de los verbos más difíciles del español si existe si lo usamos si tiene varios significados o varios usos pero se nos dificulta un poco la conjugación ya salimos de la duda ahora déjenme acá en los comentarios primero si sabían toda esta conjugación segundo un ejemplo uno solito del verbo roer en cualquier tiempo de cualquier conjugación déjenme los comentarios para que entre todos aprendamos y nos corrijamos nos vemos en una próxima lección chao chao y nos vemos en una próxima lección y nos vemos en una próxima lección